La vida es por los colores, es por las bolas, siempre se ha parado. La vida es por los colores, es por las bolas, siempre se ha parado. La vida es por los colores, es por las bolas, siempre se ha parado. La vida es por los colores, es por las bolas, siempre se ha parado. La vida es por los colores, es por las bolas, siempre se ha parado.